Ok, vamos con un videíto. Eso es que a mí me gusta. Dicen por ahí que... que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, yo sí veo. Y veo muy bien. Y veo hace mucho tiempo. Y en Sudamérica acontece una guerra civil. Una guerra civil que pareciera ser silenciosa. Pero no lo es. No lo es. Y yo la conozco porque la viví. La viví. Y alguna vez hasta se me reprochó. Traté de pasar desapercibido. Traté de... voltear un poco la cara o... tirar para adelante y no responder, obviamente, ¿no? El odio. El odio. El odio. El odio fomentado para describir un fenómeno. Yo fomento el odio. Y a partir... de ese odio, de ese sentimiento... de desearte lo peor... yo describo un concepto, un criterio, un argumento, un dogma, una tesis, una hipótesis, un constructo. Yo postulo una definición. Y después, ustedes si quieren, lo envuelvo en una epistemología. ¿Ok? Con grados de confiabilidad. Filosofía. ¿Cómo es posible que en Sudamérica se esté dando una guerra civil, una verdadera guerra civil, una guerra civil, una guerra civil fomentada a partir del odio para justificar las diferencias? Mañana se cumplen 75 años del surgimiento del peronismo en la Argentina. Una cosa espantosa. Un bodrio disfrazado de solución. Un bodrio populista. Yo estoy contigo. Yo estoy acá para defenderte. Yo busco resolver tus problemas. Yo siempre voy a estar contigo. Sí, claro. Resolvió muchos problemas porque finalmente se convirtió en el Dios. en el Dios, en el Dios, en el Dios de los argentinos. En la Argentina existen tres dioses. El Dios judío cristiano, Maradona y el peronismo. El peronismo ha formado su propio culto, su propia secta. es una secta religiosa. Es una secta religiosa. Los seguidores, los peronistas, pertenecen a una secta religiosa cuya base fundacional es el odio. ¿El odio a quién? A la clase media, a la clase alta, a la aristocracia argentina, que se ha comportado bastante mal en realidad. esa vida, esa vida, esa vida frugal, esa vida de indiferencia, que ha hecho que, que la gente pobre en la Argentina finalmente encuentre un Dios, un Dios en Perón, en Evita y sostenga, sostenga. Esta denuncia durante siete décadas, vamos, ya van por casi ocho décadas, deteniendo, bloqueando el avance de un país que no puede salir, no puede salir, no puede salir. ¿Cómo vas a salir si estás enfrentando una guerra civil? Es una guerra civil lo que acontece en la Argentina, una guerra civil, es una guerra civil. Yo contra ti, tú contra mí. Te odio, te odio, te odio, te odio porque no vives en una villa miseria, te odio porque eres de la recoleta, te odio porque viajas al exterior, te odio porque tus chicos estudian en un colegio donde se les enseña el idioma inglés, te odio, te odio, te odio, te odio, te voy a odiar toda mi puta vida. Es una guerra civil, sin fusiles, sin escopetas, pero una guerra civil del pensamiento. Apúntalas a partir de las protestas, la CGT, con esa gente espantosa, esa gente espantosa, aparte, no solamente espantosa, sino tan llena de contradicciones, este señor Moyano, no solamente se acusa a ser un sujeto que viene del pueblo, termina siendo un presidente independiente. ¡Qué vergüenza! El hijo, el hijo de un señor que se acusa a ser del pueblo y que además es el que fomenta todas estas protestas, el hijo. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Un chabón que se curta las mejores minas de la Argentina, por el amor de Dios, pero por el amor de Dios, ¡qué vergüenza! Saliendo en tapa de gente, tapa de ola, ¡qué vergüenza! Ese es el pueblo, ahí está el pueblo. Una guerra civil, una guerra civil. Macri que asume y no puede resolver. No pudo resolver porque no tenía con qué tampoco. Es un país dividido, completamente dividido, un país que ha perdido todo. Una cosa es que seas acéfalo, otra cosa es que pierdas el espíritu, que pierdas el alma. Ya lo perdiste todo. Eso es lo que ha perdido la Argentina, ha perdido el alma. El alma de verse como nación, como ver una nación que va hacia adelante, con un solo objetivo. Lo que sí tiene Chile, lo que sí tiene Perú, lo que tiene Uruguay, un objetivo. Está bien, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Le dicen los partidos de oposición al partido vigente en Chile, en el Perú, en Uruguay, en el mismo Paraguay. No estoy de acuerdo contigo. Pero no te odio, 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 no eres la razón de mi vida. Porque la razón del peronista es odiar al de la vereda de enfrente. Es, yo te odio, te odio, te odio, desde la bilis más íntima del hígado, te odio. Entonces, no pueden salir adelante con postulados de la década del 30, del siglo pasado, del 20, que ya no caminan. Es un país que ha perdido la capacidad de tener una visión hacia adelante. Si tú sacas una protesta cada 15 días o una cada 10 días o una cada semana o dos veces por semana, el país no puede caminar. Un país rico, un país rico. Si te robas la plata en bolsas, ¡qué horror, Dios mío! Pero, ¡qué horror! Robarse la plata en bolsas. Poner de presidente casi a dedo a tu más acervo crítico, al que te insultó más durante tus años de gobierno, Cristina. Ya tú eres suficiente mal para la Argentina. Un horror, una película de terror. Pero, poner de presidente a este señor que te ha insultado tanto en aras de preservar el poder. Es que quiere decir que han perdido hasta la moral. No solamente es una Argentina dividida. Vamos, hay que ir muy lejos. En la Biblia. Una casa dividida no puede salir adelante. Lo dice la Biblia. Palabra de Jesús. Imagínense ustedes un país dividido, pero ahora peor aún, imagínense ustedes un peronismo dividido. Los que fomentan esta guerra civil. Es una guerra civil. La Argentina vive una guerra civil. Una guerra civil. Una guerra civil. Lo que pasa es que la gente no lo quiere decir. Es una guerra civil que tiene 40, 50 años. es una guerra civil. Es una guerra civil y que va a repercutir. Espero que no repercuta en países vecinos. En Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú. No creo. Lo dudo. Lo dudo. Lo dudo. Sinceramente lo dudo. Un país rico. Un país al que yo le debo la mitad de mi vida. La mitad de mi vida se la debo a la Argentina. Tantas familias con las que yo he pasado años de años. Familias que son parte de mi familia. Familias que me han cuidado. Que me han cuidado cuando he estado con fiebre. Que me han lavado la ropa. Que me han dado de comer. Son familias a las que adoro. A las que adoro. Sobre todo una. La familia Cavalli, obviamente. Ahí en Belgrano. Es una guerra civil. Es una guerra civil. A falta de un propósito. De un propósito. El argentino le tiene que decir a otro argentino loco, somos hermanos. No podemos ser hermanos. Solamente cuando aparece Maradó, Maradó, Maradó. No, loco. No, no. No, ustedes tienen que ser hermanos siempre. Siempre. En las buenas y en las malas. Si yo soy de oposición no te puedo odiar. Está bien, no estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo. Pero no te puedo odiar. Ese odio que viene desde el pueblo a partir de una secta religiosa. El peronismo es una secta religiosa. Es una secta religiosa. No es otra cosa que una secta religiosa que está promoviendo una guerra civil. La Argentina vive una guerra civil. No son los días finales de la Argentina. La Argentina va a salir adelante. A las patadas. A las patadas. La crisis que vive es peor que la que me obligó a mí a salir del país en el 2001. La crisis que vive la Argentina es su gran oportunidad. Es su gran oportunidad. de decir ¿y ahora qué hacemos? Porque ya no queda más nada. Lleva un momento en que ya no queda más nada. Ya no hay más nada que hacer. La gente que tenía un criterio de avanzada no pudo hacer nada. No pudieron hacer absolutamente nada de la Rúa Macri. Es increíble cómo se ha permitido que esta gente robe de esa manera. Por lo menos en el Perú están en la cárcel. En la Argentina los liberan. Los liberan a todos. no tienen un objetivo. La Argentina ha perdido la capacidad de tener un objetivo como nación. Como nación. Como nación. ¿Dónde está la Universidad de Belgrano? ¿Dónde está la Facultad de Itela? ¿Dónde está la Universidad de San Andrés? ¿Dónde está la Universidad de Palermo? ¿Dónde está esa gente que tiene una visión de avanzada? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están en una guerra civil. Están en medio de una guerra civil. Se está incendiando todo. Es una guerra civil. Es una guerra civil declarada. Te odio. Te odio. Te odio. No quiero país contigo. No lo quiero. No quiero ser parte del mismo país. Contigo. No quiero ser parte de este país contigo. Ese es el mensaje del pueblo. Ese es el mensaje de los peronistas. Te odio. Te odio. Te odio con toda la fuerza de mi corazón. Te odio. Y entonces no se puede, loco. No se puede. Así no se puede. ¿A dónde van a llegar? Ya no les queda nada. Que llega un momento en que ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde tiro? Yo les digo un par de pautas. Me parece que ya tendrían que empezar a pensar en un gobierno este... un ejecutivo extranjero. No, es que no les queda otra. Ya la Argentina no tiene otra otras opciones. Claro, por ahí por ahí los que tienen visión de avanzada van a estar de acuerdo. Pero ¿y la otra fracción de la guerra civil? porque ¿y los peronistas qué? ¿Qué van a decir? Nos quitan la mermelada. Nos quitan la mermelada. Queremos flan. Queremos flan. Hasta el día de hoy me cago en la risa. Queremos flan. Es una guerra civil, loco. Es una guerra civil. Lo que está sucediendo en la Argentina es una guerra civil. Es una guerra civil. No tengo una bola de cristal. No puedo ver el futuro. No puedo ver el futuro. Pero veo una cosa fea, loco. Una cosa fea. Una cosa fea. Gracias a Dios la Argentina no tiene problemas limítrofes. Gracias a Dios. Y los que tuvo los tiene zanjados. Porque si no, imagínense ustedes. Una casa dividida, dice la Biblia. Un país que ha perdido la visión. Un país que ha perdido la visión. Un país que ha perdido la visión. Claro, un país donde la prioridad son las vacaciones es muy difícil que salga adelante. Es muy difícil. Un país en donde una familia que gana 1500 dólares vive con 2800, no puede salir adelante. Me refiero al pueblo. Me refiero al pueblo. El pueblo no percibe esa cantidad de dinero, obviamente. Pero también quieren vivir con menos de lo que perciben. Una guerra civil. una verdadera guerra civil. Mañana cumplen 75 años y se van a volver peor. Se van a volver peor. Más groseros. Más sucios. Más enemigos. Más división. La grieta se va a hacer más honda. Y te voy a odiar más. Te voy a odiar más. Ese es el mensaje de los peronistas. Te voy a odiar más. El objetivo de los peronistas es claro, está definido. cómo destruir la Argentina de la manera más organizada y legítima en el menor tiempo posible. Es un objetivo claro y definido. Y lo están logrando. Lo están logrando. Es un país destruido, derruido. Casi no queda nada. Casi no queda nada. Cuando digo nada, me refiero de acá a los 6, 9 meses. Yo lo anticipé en un video polémico. Lo anticipé. Lamentablemente desde el lado del Pacífico lo tomaron por otro lado. Pero lo dije. Lo anticipé premonitoriamente. Dije lo que iba a suceder. No me equivoqué. Y lo que se viene es peor todavía. Es peor. Es peor. Un país sin recursos. Un país sin recursos. para salir adelante con todos los recursos del mundo como país. Un país cultísimo. Cultísimo. Pero por el amor de Dios cultísimo. Cultísimo. El único país de Sudamérica desperto en preparar en un laboratorio científico su propio veneno. Ahora, una cosa es que yo preparo una poción de veneno para envenenar a una tercera persona otra cosa es que lo prepare con el objetivo exclusivo de beberlo yo mismo. Es que ese es el problema de la Argentina. lo peor de todo es que tengo razón. Lo peor de todo es que tengo toda la razón. y esto se va a poner peor. Y cuando digo peor no solamente los peronistas cada vez van a destruir más la Argentina sino que la gente que tiene cada vez va a querer vivir mejor y 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 está bien. Está bien. Cada uno toma sus propias decisiones. Por eso hace bien Uruguay, Paraguay, Chile, Perú en vivir su propia su propia realidad. Está bien. Está bien. Está bien. Una guerra civil, loco. Una verdadera guerra civil. Espantosa. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Ya regreso con otro video. Adiós. Chau, chau. Chau.